Informática El Corte Inglés Microsoft Dynamics CRM BlockSales Gestión comercial y comunicaciones totalmente automatizadas BlockSales es una empresa dedicada a la comercialización de inmuebles que han quedado en posesión de entidades bancarias. Con oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla, tiene inmuebles en todo el país, que comercializa a través de varios portales inmobiliarios y del suyo propio, canaltucasa.com ¿Y cuál era el problema? Cada acción de venta implica un complejo proceso comercial que abarca todo el ciclo de venta inmobiliaria, desde las visitas iniciales al inmueble hasta la escritura del mismo, pasando por la comunicación con todos los portales inmobiliarios involucrados y con el cuerpo de ventas de la delegación de BlockSales correspondiente. Este proceso implicaba una gestión manual y, por lo tanto, propensa a errores, que incluso provocaba pérdidas de oportunidades. Hacer eso sin una aplicación de gestión comercial y de comunicaciones unificada era extremadamente complejo. 7.000 inmuebles y 20.000 clientes nos quitaba muchísimo tiempo. Por eso mismo nos decidimos, a través de Informática El Corte Inglés, por la solución de Microsoft CRM Dynamics. Aprovechando las posibilidades de esta herramienta, Informática El Corte Inglés diseñó una estructura de información para controlar cada proceso iniciado por un cliente que en la web confiese estar interesado en un inmueble. A partir de ahí, el programa informa a los comerciales de la delegación correspondiente y actualiza la información sobre todos los movimientos vinculados a la operación. También organiza todos los correos entre BlockSales y los portales inmobiliarios. Además, mediante un módulo de conexión, envía a la web toda la información sobre el inmueble debidamente actualizada. Ahora todas las oportunidades de venta son adecuadamente gestionadas, independientemente de su canal de entrada, ya sea a través de nuestro portal canaltucasa.com u otros portales verticales o cualquier otro tipo de entrada de contactos de nuestros clientes. Nos permite un control y mejora de todos nuestros procesos comerciales y sobre todo de atención a nuestros clientes. Y todo ello sin preocuparnos ni de mantenimientos, ni de licencias, gracias a la solución de pago por uso. Informática El Corte Inglés y Microsoft Dynamics CRM Una solución a la medida de su problema y su empresa.